Rosmery Tapia, una persona que ilumina el mundo con sus escritos y la energía que proyecta. Buenas tardes. Mi agradecimiento muy especial a los presentadores, Marixa y Ariel. A mi familia, a la profesora Norma Olmos y a sus bellos estudiantes, a todos mis amigos de Letras de Fuego, a mi compañero sembrador, el doctor Gustavo Salón y a todos ustedes. Los lectores se convierten de inmediato en mis amigos. A la poetisa Aura Méndez de Canova, desde hace ya como seis años incluyo en todas mis novelas un epígrafe poético. Esta novela es un thriller. También es ficción. Novela negra para los críticos. La mayoría de mis obras son realistas. Sin embargo, incursionar en este subgénero fue un nuevo reto. Se ha dicho que cuando la vida real pesa mucho, la mejor forma que se puede hacer es crearse un mundo fantástico. No obstante, he descubierto que esto es una falacia. Que la ficción es una herramienta más para entender la realidad que nos rodea en la que estamos sumergidos. Es intentar darle un giro, comprenderla. La ficción es un género que explora lugares y personajes inexistentes en lo que hasta ahora conocemos de la vida. Los autores de ficción creamos una estructura, un mundo, con sus orígenes y sus razones de existir, que obligan al lector a convencerse de que existe la posibilidad de que ese mundo sea real. Uno de los elementos principales de la ficción es la magia. Todo ser humano es una unidad donde el pensamiento y la acción convergen, van juntos. Y la inspiración está vinculada íntimamente a la identidad del individuo. Con el estilo, la forma, el lenguaje, el poeta escribe su visión de la vida, expresa sus dolores, sus frustraciones, sus alegrías, sus sueños. Es decir, transmite su pensamiento integral en versos. El narrador lo hace en prosa. Porque el novelista es también un poeta que acomete la idea de transformar el mundo inmerso en el laberinto y el caos. Tratamos de establecer un orden justo frente a los acontecimientos que se suceden unos a otros. La literatura cumple el papel crítico de observar cómo va el mundo que nos rodea. El escritor debe escribir bien y con claridad expresar su pensamiento. La literatura es un proceso imposible de alejarlo de las grandes problemáticas de la humanidad. Ningún tema debe ser eludido. El dolor transmitido a través de la novelística nos enfrenta a una realidad lacerante que nos duele, nos angustia, nos agobia. No obstante, el escritor es testigo de su tiempo y debe tener el compromiso valiente de recrear los peligros que se ciernen sobre la humanidad. En el caso de esta novela, la delincuencia organizada y el terrorismo. Hay que salirles al paso, enfrentar y derrotar a esos fanáticos homicidas. Permítanme citar a uno de mis escritores favoritos, Nicolás Maquiavelo. La virtud tomará las armas contra el atropello. El combate será breve, pues el antiguo valor en los corazones italianos aún no ha muerto. Los personajes de La Raíz de Loguera actúan en El Crepitar de Loguera. Esta novela, durante su creación, adquiere independencia, autonomía y puede ser leída antes o después. No obstante, yo les recomiendo que sigan el orden. La Raíz de Loguera y, posterior, El Crepitar de Loguera. Es una nueva aventura, plena de acción y suspenso. Una alianza inusitada entre la mafia italiana y el terrorismo internacional. Secretos guardados durante siglos. Universos paralelos. Viajes en el tiempo. Hacen que el ritmo narrativo de esta novela sea trepidante. Les prometo que no soltarán el libro hasta concluir la historia. Cuando pensamos en una hoguera, nos imaginamos el fuego. Ese fuego primigenio continúa encendido y propagándose en el universo que aún está en expansión. Quienes buscan una explicación basados en la razón, la encontrarán, pero no la comprenderán. El día que encuentren ese fuego primigenio, una gran confusión llegará a sus mentes, pues no entenderán sus designios. Solo sabrán que una fuerza los puede aniquilar con un breve chispazo y deberán reconfigurar su rumbo. Esta novela es una oda a la amistad. Paola regresa por su amiga Isabel. Arriesga la vida para liberarla, porque la amistad es el más preciado tesoro. Hay amigos que son más que amigos, que se adoptan. Son padres, hermanos, hijos. Amigos en las buenas y en las malas. Hay amigos que nos dejan, que regresan y se quedan. Hay amigos de toda la vida, de vidas pasadas. Amigos inmortales. Gracias.